Deseo sobre el espacio, una cadena de sucesos Gente con muy pocos sesos, discutiendo tan reacios ¿Quién es más autoritario? Frases desde un cubrebocas, pases de vuelo y de coca Simulando hoy en secreto, se hace fiesta y cagamero Juzgando al que se equivoca Y parece que han pausado, los relojes y todo está raro Y a ella no le he vuelto a pensar Y parece que han terminado, mis sueños un poco maltratados Y lo mío es mío ahora no más Culpeando a la modernidad, justifiqué Renovada mi tranquilidad, me encontré Faltaba al entender, que el que haya ya no esté Es la nueva normalidad En las pantallas conspiran, capturando la inocencia Presos de toda la ciencia En ritmos que no se excitan Piden que nada se exija Obituarios redactados en canción de un vato armado Que soñó con ser portero, terminó en un tiroteo Dinos quién se ha equivocado Y parece que han pausado, los relojes y todo está raro Y a ella no le he vuelto a pensar Y parece que han terminado, mis sueños un poco maltratados Y lo mío es mío ahora no más Culpeando a la modernidad, justifiqué Renovada mi tranquilidad, me encontré Faltaba al entender, que el que haya ya no esté Es la nueva normalidad Faltaba al entender, que el que haya ya no esté Faltaba al entender, que el que haya ya no esté